Música Para la ciudad Lleva En su entamiento Todo el mundo lleno De felicidad Ay La energía Piensa Revejar La situación Y un Obra de que es Toda su Y 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 hopal Y Y Y Y Es un altar que todo un ritmo se olvida Pronto viene, viene la luz de la mía De cargarle el calor de la ciudad Pronto viene, viene la luz de la mía De cargarle el calor de la ciudad Pronto viene, viene la luz de la ciudad La mañana me pierda, niña nadie quiera Y nunca hay que comprarla Nunca hay que comprar Si oyes que la ven todos los pies De mi vida es dicha la luz de mi vida Y si dice que mi marido va Cantando así, llorando de abrigo Llorando así por ese camino Que será de corriente y humilio, querido Que será de mi tío y de mi hogar Origen, la tierra de lentes La tierra de andal El gran sabiente Mi amor no acuerda a tus mares Ahora que tú te mueres Ahora que tú te mueres Con tus besos Déjame que te caer Porque yo también Cuentos ritmos Cuentos ritmos Yo te quiero Tranquilo Fijero 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!